Hola que tal mis amores, estoy muy muy feliz de grabarles este tema, se llama te lo pido por favor de Juan Gabriel, ustedes sí, ya se la sabe todo el mundo y bueno, espero que ya estés bien Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidaros Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te quiero conmigo, no me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que haces bien? Todo lo que me dijesquality Todo lo que haces por mí Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es inmenso amor Solamente por mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor